No me acuerdo que soñé, pero ahí estaba vos, en la plaza un temporal, rompí a todo. No quería despertar, de eso estoy seguro, no quería ni que pase la tormenta. Casi como un huracán, se venía el cielo abajo, y los cables rotos dibujaban formas en el aire. El viento sirvaba, con solo dos notas, vos decías tengo frío acá en el pecho. No me acuerdo que soñé, pero ahí estaba vos, en la plaza un temporal, rompí a todo. No quedaba nadie, solo cien papados, el paisaje era solo para nosotros. Y en una batalla, bombas de granizo, me diste en un ojo y me pediste mil perdones. Dijiste a mi oído, algo que nunca habías dicho, no recuerdo exactamente que dijiste. Hablaste de todo, como si nada, fue un impulso que duró algunas palabras. No me acuerdo que soñé, pero ahí estaba vos, y tu cara era como cuando estás dormida. No me acuerdo que soñé, pero ahí estaba vos, y tu cara era como cuando estás dormida.